El incidente del pasado 7 de marzo debe considerarse una elección para el Cuerpo Castrense Nacional. Es la idea que el encargado de Defensa y Seguridad ha inculcado a los altos mandos militares en una reunión mantenida este miércoles en el Palacio África de Bata. Su Excelencia Tedron Gemmo Bianmangue ha recordado el dolor que la catástrofe ha causado a Guinea Ecuatorial y ha dicho que se debe evitar al máximo que este tipo de incidentes se repitan en el país. Para ello ha mandatado a sus colaboradores a idear un plan que reorganice el Cuerpo Uniformado Nacional. Gemmo Bianmangue quiere por un lado que las bases militares estén lejos de las urbanizaciones habitables, por otro, que los militares no vivan en los cuarteles con sus familias. La estrategia que mandata el vicepresidente ecuatorguineano hará que los militares estén en los cuarteles solo cuando están de servicio. Un militar es un ser humano con vida propia que debe disfrutar de ella cuando no le toca trabajar y tenemos que saber separarla de su vida como servidor de la patria, ha dicho Gemmo Bianmangue en una intervención con la que hacía ver el peligro que supone que un civil viva en un cuartel militar. Analizando otros temas, el encargado de Defensa y Seguridad se ha mostrado satisfecho por los servicios de los batallones puestos en los diferentes sitios estratégicos del país. Sin embargo, se ha mostrado indiferente por los abusos que cometen ciertos militares a la ciudadanía y ha mandatado a los altos mandos tomar las medidas correccionales necesarias de forma inmediata a cualquiera que se vuelva a descubrir envuelto en este tipo de acciones. Solo así se va a mantener la tranquilidad de la población a la que están llamados a servir.